Yo soy Yonadam Cabrera y estas son las 5 de central. El presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Peregrina, exigió a la ex alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, comprobar los 180 millones de pesos de observaciones a su cuenta pública 2020, porque de lo contrario podría incurrir en daño patrimonial. Serán alrededor de 100 elementos de seguridad pública los nuevos policías ambientales que estarán encargados de revisar que los automóviles de Puebla cumplan con la verificación y tengan el holograma. También se encargarán de revisar de que los autos con placas foráneas no circulen hasta pasadas las 10 de la mañana. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dijo que la venta de autopartes robadas se ha extendido hasta las juntas auxiliares y es que a través de diferentes operativos de la Policía Municipal se han detectado talleres mecánicos falsos en los que se venden estas autopartes como espejos, retrovisores y hasta neumáticos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que quisiera ayudar al ex narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, quien actualmente se encuentra preso en el penal de Puente Grande. Y es que dijo que ya está muy grande y se encuentra delicado de salud, pero México quedaría muy mal a la vista del resto del mundo y en especial de Estados Unidos. Finalmente, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió a los legisladores de oposición y a los mexicanos no juzgar de manera general al ejército por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y es que dijo que se debe de valorar y criticar todo en su justa dimensión. Hasta aquí las 5 de Central. Los invito a seguirnos a través de Periódico Central y nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Jonathan Cabrera y estas fueron las 5 de Central.